Creo. Ah, pues ahí más o menos, don. La granja está bien bacana esa. ¿Cuántas vacas era? Somos las vacas del Mu. Hay Mu. Y el Dundun ya se desaparece. Y el Dundun ya pasó de modo. Dundun ahora es Mu. Uy, el Dundun vivo ya pasó de modo. ¿Cuál es el Dundun? Eh, Pe Primo, eh. Mira, ya me quieren ganar de Primo, Pe. Háblate, Primo. Mu. Háblate, Primo. Mu. Vete, mujer. No, ese Mu no sigue ahorita, Primo. Mu. 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 Corre, Mu. Ya lo corralamos, este. Ya lo corralamos. He tenido. Ay, ay. Mu. 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 Ay, me dio. Mu. 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 Ah, me dio el maldito loco. Uy, Pe. Me mataron. No, es que no hacen Mu, Pe. Si hicieron Mu, ganar a Mu. Yo, yo hice Mu y maté dos. Mire, voy primero. Ay. Ese Michael no hace Mu. Se metió un puñeto a la de la ola, ¿no? Ahí sí voy a hacer Ahí está, le plantó allá donde mató al otro Te dije, Peccolcito, te dije Peccolcito Ve, ve, haciendo mooc Ve haciendo mooc ¿Quién está insultando? El Víctor se está insultando, Pe, vamos a botarlo, Pe ¿Víctor? Sí, insultó a Alex y Pe, si Pe Ah, vota, vota, a ver, Víctor No puedo botar, yo no se puede botar Ahí está Ahí está, nueve, nueve Mu, peprimo, mu, peprimo, mu, el mu Mu, 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 mu Mu, 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 mu Parece una moto, más bien Así que, mu, mu, mu Es el calentamiento, Pe, y el mu Y el valero, ahí se arrancamos Ay, mi mamá Era mío, claro Mu, 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 mu Mu, 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 mu yo tengo activado el bubio van a por A, van a por O o B, medio B aquí están, aquí están, aquí están, aquí están es nada no, ese desconocido como me mata ve, 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 ve ve, ve, ve el toque se metieron por medio se metieron por medio se metieron por medio si, mu, ve acá cubreme, mu no, ve acá cubreme lo juro, lo juro uy, mira una pata ahí, mira uy, el Mike le dice que no sabe jugar a cuchillos y míralo no, ya no se va a jugar a cuchillo, así que no invito va a ser primero, va a ser primero el mu el mu nuevo, el mu nuevo El muu, vean acá el muu Por aquí no va a pasar muu Aper Estar en el medio, este breaker, este breaker del medio ¿Medo, medio, medio? Quién es el que hace muu, pasaron Pasaron en el medio, beaker Medio, ve Muu No, en nada quítate colcito, quítate colcito, quítate desemplante quítate colcito tira la bomba de humo a desplante a un toque, a un toque, a un toque y se mueren ven, ven desplante, desplante, estoy prope, estoy prope ala, ese entra es que lo estoy dejando espere, espere ahí va el mu, ahí va el mu otro mu que matan otro mu que matan otro mu que matan me mato loco no, cayeron los mu si, los 3 mu, las 3 vacas ¡Ay, Dios! ¡Queda el Muu! ¡El Muu nuevo queda! ¡Ay! ¡Ay, como gritó el Muu nuevo! ¡Era Muu nuevo! ¡Se cruzaba ese Muu, cabrass! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hermano! ¡La venganza del Muu! ¡La venganza del Muu! ¡Muu! ¡Van a ir a por B medio! ¡Uy, esta le da! ¡Está le da! ¡Ah! ¡Uy, ese se va a regresar! ¡Ve, ve! ¡Mírenos aquí! ¡Mío! ¡Se baja en vida a mí! ¡No! ¡Si, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 ¡El que lo mató a usted, pues! ¡Si, ve! ¡Ve a plantar y los! ¡Ve! 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 Capayos Capayos Mu Estoy solo Me mato No pe ayuden pe mu no matan Está ganando el mu nuevo El mu nuevo El mu dice El mu dice no matan Y el lo matado ya desde el círculo va a subir Ya mate pe mira No pe que Así se mata pe mu Ven yo te traigo ganas a ti loco porque me mataste Ven quita 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 Espera 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 deja voy a quitar kills No pe Ven acá pues loco Ven acá pues loco Ven acá pues loco Nooo 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 Ay se paro Nooo 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 Ven Ven Concito loco Piedad dice Ok let's go Como si empezara a ver Cheta Kirushu Esta vaca como que mejor se queda hechada Que va a hacer Si se va a acabar se queda hechada Que va a hacer Y ahí se viene uno Eh mate pe no se quedan parados Uuuu viendo No esos mu Me ayudan esos mu Así es como El MU más viejo Es todo un pro viejo, en serio Colcito es el MU más nuevo Colcito es el MU más Más nuevo No sabía que decir, man Víctor, Víctor B, A está vacío, B Deja, deja, deja Te van a matar y no se salen No hay ovito ricos aquí en la zona O sea, o sea, yo mato un y no se salen Me mataron, man Me desconfíe Ay, me caí Vamos, P, Colcito Vamos, P, Colcito Tú puedes ganar, Colcito Ay, no, no lo maté Esos mundos no están funcionando Ay, no, no lo maté No, P, estoy muy larga, P Por eso es que la vaca está pesada Está pesada, P, la vaca Mejor que desechada en base Buen, oye Buen caray, el chá en base Porque estoy muy larga, P No, esos MUs no hacen nada Vamos, P, la vaca está pesada Vamos, P, la vaca está pesada MU por medio, yo voy MU por medio MU 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 A ver, no me cubren, P Siénteme la moto, enciéndeme la moto En go, en go La moto A ver, la moto ahí en A ver, la moto ahí en A ver, la sala que se llame 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 Queda la moto No, P, mu Desemplazo ahorita Por donde hacemos el move? Yo voy a mover por medio Y Orlando mejor quede desechado Esta muy pesado Y la gozo Uy aqui hay uno, mira aqui hay dos Ve 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 esos coos Ve 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 Ay estoy muy pesado la vaca esta muy pesada Me dio me dio me dio No puedo matarlo Me mató la vaca Me mataron No hay muchos lados Ay me mato yo Muchos lados Esta vaca esta muy gorda y Y muy fácil de cortar por todos lados Este vay quedo una vez que todo Mira vicio mira vicio Mood hágale Mood me mataron Mood me mataron No hay muchos muertos Hubiera hecho mu los mato man Que paso con esos mu no matan No no esos mu no matan mano Esta va a caer pesada Ah Ay que pollo Te vienen contra mi, ayude Ay que pollo Te vienen contra mi, ayude A ver. Ay, yo puedo matar con el barril. No, todavía. Voy a matar el barril. El que se me acerque. Yo pensé que estoy más cerca, pues. ¿Te matan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son los dos? Ese es un boom boom. Ese es un boom boom. Es que no hizo move. Es que no hizo move. Yo lo voy a ensayar en B. Pero ahorita me voy a suicidar. Tienen que hacer move. Mato a uno así. Para el boom boom. Y al dun 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 dun. Y al dun dun dun. Mucho lag, weón. Y al dun 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 dun. Wey. Gracias por dejarme solo, Colcito, eh. Oh, que lag, weón. Me agarro perla a mí solo, weón. Esa vaca gorda tiene lag, está de todo, weón. Mire, mire, ale, quiere matar con barril. Ale, ale, mata, ale, mata. Los locos le corren, los locos le corren, mire. Están desemplantando, Col. Coro de Anthony. Coro de Anthony. No tiene, no tiene, no tiene smog, no tiene smog. No. No. Ponga esa smog, pollos. Esa no fue como una gallina. Esa vaca gorda, 4-11. Uy, no. Que payo, que payo. Esa vaca no hace nada. 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 No, que pollo, que pollo este team tengo. Mira, mira, mira. Ve, ve, ve. Que pollo. No, mire, que lag, weón. Que pollo. Que pinta. No, no. Esa vaca gorda mejor, no. Ve, ve, ve el otro pollo, ve. Hay que hacer todo, ve, por ver. Sí, plantar de una vez y plantar y cubrir todo. Va, 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 ya voy. Yo, 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 yo soy la vaca, la vaca, la vaca pesada. Yo tengo que pachurrar. Yo, usted es la vaca gorda, mejor que dice en base. Yo, porque el mismo ese puede. Venga, venga, pa' acá, paja. Voy. Vaya, pa' acá, plate. Voy a plantar, voy a plantar. Plantando acá, plantando acá. Ve, 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 ve. ¿A dónde? Plantando, ve. Plantando acá, plantando acá. Venga, fuera, 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 fuera. Ah, plantando acá, no. De nada, de nada. Yo, pe. Mira ese lado, weón. Boom, 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 boom. De coche, nada, ve. Ay, ay, ay. No, no. No, no, no. No, no. Desplantó, desplantó. Eh? Joder, men. No, pero maten, pere. Uy, yo estaba contento que yo lo había matado. No, pero no. Ese toro sí se quedó ahí guerrillando ese toro. Ya sé si no se espanta. Ve ese, men, viejo. no su primo no ayuda ahorita primo no primo ay sabe que este busque arrecho que pollo son este busque arrecho de que lo mataron pero que no lo va a matar a una vaca gordo y por donde vamos wey soy un pollo yo espere pollo espere pésale el humo y correte no a los 15 a los 15 minutos que pollo no me ve ya a los 10 se quitan para que se lo fuera tirado como a los 15 que se lo fuera tirado como a los 15 minutos ¡Gracias por ver!